Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este resumen semanal de Noticias en Centro TV. Informe de bomberos de Talca descartó la intencionalidad del incendio que afectó a 13 locales comerciales el pasado sábado por la noche en Talca. Extraoficialmente se conoció que el origen de las llamas fue accidental, producto de una campana de ventilación de gases obstruida por grasa en un concurrido restaurante de la zona afectada. Una camioneta chocó con las barreras de contención del cruce sobre el nivel de Pelarco, impactando en forma violenta con un segundo y tercer automóvil. El resultado de la colisión múltiple fue el conductor herido de gravedad y tres pasajeros del segundo móvil con lesiones de diversa consideración, entre ellos un menor de edad. Un nuevo capítulo en el polémico caso de Martín Larraín se escribió en la Corte de Apelaciones de Talca. Esta vez los abogados de la Defensa y del Ministerio Público presentaron sus reclamaciones en el marco del recurso de queja interpuesto por la Fiscalía, el cual busca anular la sentencia absolutoria del Tribunal de Cauquenes que benefició al principal imputado. Desde la Fiscalía alegan que los jueces fallaron en base a suposiciones, mientras que el representante de la Defensa calificó de deficiente el trabajo del Ministerio Público. Un subteniente de gendarmería fue formalizado luego que, de manera insólita, atropellara y diera a muerte a un amigo con quien había estado bebiendo en un céntrico bar de Talca. El lamentable hecho se registró en la intersección de la calle 1 Norte con 18 Oriente, cuando el gendarme impactó con su vehículo a su amigo que se desplazaba en moto. La víctima fue arrastrada y quedó debajo del vehículo mayor, perdiendo la vida posteriormente debido a las lesiones que recibió. Un hombre de 50 años fue condenado por violación de un menor de edad. Sin embargo, antes de cumplir la pena, intentó asesinar a la hermana de su expareja y luego se quitó la vida para no ir a la cárcel. El sujeto, con una escopeta, disparó a no más de 8 metros a su excuñada, quien se encuentra herida de gravedad. Luego del hecho se quitó la vida con una soga en la misma casa que compartió con la mujer, que el año 2012 lo demandó por violar a su hijo menor de actuales 12 años cuando conviría. Ante las constantes bajas en el precio de los combustibles, muchos maulinos ya se preguntan si es posible esperar también una baja en el precio de los pasajes en buses y locomoción colectiva. Más aún luego que las autoridades aplicaran una rebaja a la bajada de bandera en los taxis concesionados de la región metropolitana. Sin embargo, la explicación no va de la mano con la ayuda al bolsillo, ya que según dijo la Ceremi de Transportes Patricia Miranda, la regulación de los precios de los pasajes en esta región no es un sistema licitado, como sí ocurre en la capital donde la autoridad sí tiene directa injerencia en el control de las tarifas. De vuelta al trueque, así será la versión número 55 del Encuentro Chileno-Argentino, que se realiza cada año en el límite de ambos países por el Paso Pehuenche y que congrega a miles de personas en la explanada del Cerro Campanario. El gobernador de Talca, Óscar Vega, informó de la decisión adoptada por las autoridades a cargo de la realización del evento, quienes dispusieron la absoluta prohibición de comercialización de todo tipo de productos durante el desarrollo de la cita binacional, la que se realizará el próximo fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de febrero. Y bien, este ha sido el resumen de noticias en Centro TV. Los dejamos invitados a que nos siga, acompañando cada jornada en nuestras distintas plataformas en redes sociales, en nuestro sitio web www.diarocentro.cl y también en nuestra edición impresa. Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión.